Que hay nakamas, bienvenidos al canal Que hay nakamas, hoy la segunda parte del vídeo de engrasar en este caso la cubierta de un barco de arrastre algunos tienen más, otros menos, suspiros para engrasar vamos a ver los husillos para engrasar en este caso las pastecas también y los puntos más, las grúas tal y los rodetes, vamos a mirar las partes que hay cada uno para engrasar en este caso aquí tenemos la mezcla, tenemos aquí la grasa y cogeremos un cubo y meteremos aquí una paleta siempre siempre intentando no manchándonos así nos facilita mucho el trabajo y con un cubo meteremos aquí la grasa como miramos y cogeremos un poco de aceite usado del motor ya cuando lo cambiamos hacemos la garrafa y lo mezclamos aquí como aceite que tengamos por ahí pero bueno, lo rellenemos así, le metemos la garrafa y lo mezclamos y haremos una pasta, no mucho que no quede muy espesa y este sería para engrasar los husillos, vale vamos a mirar ahora si, aquí, cogeremos como digo, siempre limpios, vale, en las camas siempre limpios, vale, es importante no mancharnos los husillos serían estos de aquí, vale como miramos como miramos veis igual vale pues le haremos, no a la maquinilla le haremos, no le haremos, no le haremos por aquí como he dicho poco a poco la brocha y le haremos por aquí, vale le haremos por aquí, vale le haremos por aquí pero eso sí, es bien dado, vale hay que darle bien, vale una buena capa ahí, ser generosos y darle bien y darle bien, vale queda así vale perfecto poco a poco, vale sin prisa esto hacerlo con buen tiempo, vale siempre mirar arriba, en buen tiempo como puede ser o a lo mejor pues en el de los casos aquí ya estaría, vale que no os hago no veríamos aquí porque lo veis que es la asfalta bien lo mismo estaríamos y le haremos por aquí, vale le haremos por aquí, vale también va a turnar bien y por ahí también, vale y nada vamos a darle y seguimos el video, vale le haremos por aquí, vale pues vamos a ir venimos por el costado y ingresamos aquí estas serían las medias lunas si os quedáis se llaman medias lunas y trópura o boca de lobo le llaman y ya veréis porque le voy a mandar que gire para que engrane y aquí habría que engrasar si os quedáis por aquí no nos falta mucho que aquí ya está abierta no está engranada en la de arriba miraremos lo mismo por dentro siempre vale engrasar bien os quedáis os quedáis os quedáis os quedáis os quedáis bien engrasados tendrían que girar las últimas horas que gire engrasar las 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 ¡Suscríbete! Es lo mismo por abajo, que hay que girar, manquillas muestras. Y en el otro costado igual. Vamos a decir que gire. Y esto habría que hacerlo en vavor, en este costado. Y el estribor en el otro, ¿vale? En los costados. Ahora habría que mandar a que gire. Si no queda muy bien hacia para abajo, para que gire, ¿no? Que vaya girando y dándole, ¿vale? Y ya estaría todo, ¿no? Los osillos y la maquinilla. Vamos a ver si estamos mirando. Vamos a ver si estamos mirando. Bien. Una vez están dándole ya sigo por el estribor y favor, ¿no? Por los dos lados. Ya quedé bien. Quedé loco. Bien. Bien. Pues bien. Ahora vendría el engracia, ¿no? General. Con la monta. Sería uno, ¿ves? Aquí. Sería uno. Aquí. Sería uno. Los dos, ¿no? Los frenos. Y... Normalmente la. Esa es la cruz. Tiene tres puntos ya no subo, ¿no? Tiene uno ahí. En el centro, abajo. Y el que se mueve. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí, ¿no? Los tres. El importante es de ahí, ¿no? El que se mueve ahí. En el centro. Acá, ¿no? El que se mueve. Otro ahí. El que se mueve ahí. En el centro. La cruz. Acá. La cruz. De la cruz. La cruz. La cruz. Y, luego, aquí. Y, aquí, ¿no? ¿Os quedáis? En aquí, otro agujero. ¿Os quedáis? carne hasta que salga por aquí hasta que salga por aquí ya veis la grasa salir y en el otro igual las pastecas las pastecas que sería uno ahí si os queráis y otro ahí pero por el otro lado donde está el escabón pero por el otro lado las pastecas un consejo es rellenar la bomba y hay que darle unas 30 veces hace con trasfuerzo hace presión, bastante presión pero darle, darle, darle es importante, vale 30 veces y listo cada una 60 veces por eso os digo que la bomba es importante lo último subir ahí arriba subir arriba vamos a mirar ahora subir arriba y darle en los dos últimos puntos de engrase depende del buque y ya os digo el de las Loras pero es todo igual más o menos es todo igual la camas sería todo igual aquí aquí vemos un punto de engrase os quedáis aquí arriba de todo aquí aquí vemos un punto de engrase os quedáis y ahí habría otro en el otro lado en el otro costado habría otro punto de engrase esto es en popa arriba de todo ¿vale? acá más aquí es otro punto de engrase ¿vale? y nada la tapa la tapa de aquí vamos a quitarla y vamos a quitarla ese es el último punto de engrase ¿no? y yo os digo depende del flow del buque será la llave 12-13 no de 16 16 18 será la llave esta si pues nada la 18 habría que coger la llave 18 y quitarle el tornillo y habría otro punto de engrase aquí vamos a mirarlo ¿vale? vamos a quitarle el tornillo ahora en la cama sería quitarle el tornillo ¿no? la llave sería la 17-18 ¿no? normalmente y nada quitamos ponemos un trapo si acaso resbalan los tornillos si hay un poco mal marejada ¿no? mal tiempo y quitamos la tapa ¿no? que pesa que pesa un poco como vemos aquí está el punto de engrase en la cama ¿os quedáis? sería ese y ese los dos puntos de engrase ¿vale? esto habría que darle ¿vale? o sea la bomba y había que darle ¿vale? y sería el último ya ¿vale? y las cadenas que van por ahí abajo había que darle con la grasilla pero con una brocha más larga ¿no? y con una prolongación os voy a decir ahora cuando baje ¿vale? os voy a decir ahora cuando baje ahora que acabo de ingresar en la cama y lo último que sería aquí con una brocha con una prolongación ¿no? sería aquí ¿no? si os quedáis ¿no? las cadenas todas las cadenas dale con una brocha con grasa ¿no? si os quedáis y listo empopa con las pastecas y sería todo el engrase que tenéis que hacer en la cama depende de las flora como os digo ya después con las bombas nakamas faltaría ir con destornillador a la maquinilla arriba y a los y a los rodetes que vamos a mirar allí tienen dos ¿no? le quitamos el tornillo tienen uno de estos dentro ¿no? con acoples en las bombas en algunas tienen estos de aquí y ya no está falta ¿no? esto de aquí ¿no? lo metes hasta el fondo y ya engrasas pero algunos trinacoples como este ¿no? lo enroscas y le metes le metes la boquilla esta ¿no? la típica la de aquí la metes y ya engrasas es mejor le metes la presión esta ¿no? la boquilla esta es la presión no me vale ¿eh? pues tienes que meterle presión esto es más cómodo pues también más labrioso ¿no? quitar el tornillo meter que no se os escurra no perderla pero bueno hay varios remaches ¿no? después cambiar ¿no? los que estén fastidiados cambiar por nuevos para no mataros o si tienes que apretar la boquilla ¿no? que algunas le dais y sale por fuera la grasa tienes que quedaros con esas cosas y los rodillos son los que os voy a enseñar ahora ya no voy se sería quitar tornillos de arriba tienen dos tornillos ¿no? uno arriba y otro abajo y nada y meterle grasa bien de acá más los rodillos serían estos ¿no? de aquí como veis veis ya había que darle grasa aquí aquí más aquí y un destruyador plano quitaremos primero el tornillo ¿no? quitaremos primero el tornillo ¿no? y de aquí un poco pegaremos con la mano y después bien los acoples o bien con este de aquí ¿no? esta presión le metemos aquí grasa ¿no? aquí lo apunta aquí y con con la bomba ¿no? le quitamos le quitamos con la llave la prolongación le ponemos esta pequeña ¿no? aumenta la presión si no como es más fácil uno de estos de aquí ¿no? un acople de estos de aquí ¿no? mirad 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 lo enroscamos aquí mirad el tamaño ¿cuál es? el ideal sería uno de estos y lo enroscamos ¿no? este lo enroscamos artistía y lo enroscamos enroscamos es borde este es cheló esta que es pequeña Si no hay acoples, tienes que mirar el diámetro del tornillo, miradlo bien, que hay varios acoples, y si no, si no tenéis acoples, este, vamos a darle con este, ahora, como si le dimos, le quitamos al lado de la llave, las llaves suelen ser 13, 12, y 10, 11, ¿no? Bien, vamos a darle al abajo, vale, quitamos el anillo al abajo para darle.